que tal amigos y amigas de asadón de palo deseamos que todas y todos se encuentren muy bien les queremos comunicar que se están reincorporando los compañeros de community manager a nuestras filas y para la siguiente semana estaremos totalmente completos esto quiere decir que de nuevo retomaremos toda la comunicación con todos ustedes tenemos muchos saludos que enviarles y varios pendientes que iremos revisando poco a poco y que queremos agregar antes de terminar el mes de enero y en los siguientes vídeos les iremos revelando algunas novedades pero para no aburrirlos les tenemos como siempre la bien atinada opinión de nuestro amigo braulio mata quien como siempre aterriza de todas las formas al millonario pata corta lenguardo de apatzingán y en esta ocasión tiene un tema muy interesante esto es asadón de palo pues hablando de los temas como los hemos dicho que si no hay miedo de quiebre a la lista no dejan contenido la tachuela no está dejando contenido ha de estar pasando algo machín una catástrofe una catástrofe en su en su vida porque sólo sube un pinche videíguito y como pueden ver pinche videíguito que él sube dan asco cabrón asco por no nomás por ver las patitas ahí que anda rice ahí en la construcción y como cuando le estaba agregando el suelo pinches patitas todas de su chingada madre para vomitarse a la verga no nomás eso sino que da asco su persona la forma en que se lleva con los trabajadores sangre pesada se cree chistoso ese vato es un prepotente pinche enano pinche ay dios mio estaban sentados ayer en la mesa y como él les paga y todo ya ven los tiene sentados les disparó el lonche y luego luego ay pónganle en la cámara el pinche enano jediondo pinche macuaro así es como se tratan los trabajadores bien he tenido tortillas hechas a mano cada quien con su botecito de birria todo fresquecito y yo acá con mi pinche morisqueta él es su pinche morisqueta ya me tiene hasta la madre ya nomás de oír morisqueta no la quiero probar en toda mi perra vida pero en fin luego luego está ahí y luego luego se cree chistoso ya tomaste si, si ya tomé pues toma o sea que pinches los chistes los dice así como con sangre fría o sea no da risa no tiene carisma y este yo le puse comentarios ayer y le puse ya cállate cabrón ya tiene ya x le puse dos comentarios y hijo de la chingada se me aventó toda la borregada que yo soy celoso que porque fíjese como es la gente de Mensa que eres triunfador y que eres esto y que eres triunfador y me acordé de la canción de Cuisillos que dice dile que soy triunfador la gente es la gente bien pendeja miren triunfador ayer salió un análisis de hasta donde parlo de cuánto gana en YouTube el vato en YouTube se está muriendo de hambre y cuánto ganaba porque estamos hablando desde el 2008 porque la única canción que le dio a reproducciones de uno punto sabe cuántos millones fue la pinche bicicleta entonces sacaron el pinche total que él saca como cuatro mil dólares mensuales en YouTube en aquel tiempo ahorita está sacando menos mucho menos entonces con lo que sale con Facebook ahora con el TikTok y su Instagram ahora sí está para pensarse que dónde está sacando todo ese pinche billete para pagar la casa mantenimiento ya ve que el carro ya está como que lo quiere regresar él ya dijo no lo voy a usar lo voy a tener guardado ese pinche carro está rentado eso es lo que pasa pero en fin me regreso a la mesa y fíjese qué tan culero es el vato que están ahí comiendo y luego luego el más gordito que estaba enfrente de él allá el gordito que trabaja ahí poniéndole el suelo le dice mira y este mira cuántos botes llevas cuántos botes ya llevas y el gordito y luego sin chiste o sea queriendo ser como burlesco como queriendo ser chistoso y eso no se hace gente cuando alguien está comiendo en la mesa la verdad le dice al gordito ya ven que llevaban sus pinches botes así era estaban grandes los pinches botes ellos esos de birria y ya el gordito así como muy sonriente llevo dos pero yo la neta a mí me hace una pendejada de esas y me aviento el pinche bot en la pinche cara al hijo de su chingada madre en la tachuela gente eso no se hace cuando alguien está en la mesa comiendo esos chistes son muy pesados o sea nomás porque lo vio gordito luego le tira y luego empieza a decirles a los demás es que necesitan trabajar más duro que porque les compró buena comida que necesitan hacer esto pinche vato regatero no tiene vergüenza la neta y cae bien gordo la neta cae tan gordo yo no sé como la gente que le tiene compasión porque le tienen compasión a ese güey si que les está dando nada no les da nada ay es otro enfadador es que tú si la sabes hacer es que tú si eres bueno es que tú y lo otro yo no más digo ya no necesito solicitarles explicaciones a ustedes porque ustedes ya saben el rollo con esa pinche mierda porque mi papá dice que me pude bien porque mi papá dice que soy chistoso pinche lacra la neta es una lacra asco definitivamente ver esos escamosos pies de homínido no evolucionado causa bastante repulsión muy de acuerdo con nuestro amigo el tremendo rey del sarcasmo aguas con este chicano porque donde pone el ojo pone la bala siempre reiteramos nuestro apoyo a nuestro amigo Braulio así como a nuestra querida Claudia Saldaña volvemos a informarles a todas y todos que estaremos trabajando a partir de la siguiente semana con normalidad justo como siempre lo hemos venido haciendo finalmente todos nuestros compañeros se reintegran y tenemos nuevas ideas por proponer nuevas dinámicas y desde luego nuevo contenido de la mejor calidad y mayor objetividad únicamente para ti vayan preparando sus mejores videos diciendo yo soy azadón de palo porque los vamos a solicitar en breve además también tenemos algunos saludos próximos a enviar muchos de ellos quedaron pendientes desde antes de esta época vacacional así que no olvides suscribirte para ser parte de las novedades de este año 2023 no olvides que tú y nosotros somos azadón de palo de la región que tú y nosotros